Bueno, vamos a reiniciar el... Vamos a ver si reinicio el combate Ya saben, mas o menos, así que... Se aprovecha de la debilidad de la oscuridad Pero... Entuidico Mira vos Más que déjame Quedena Tendrive ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ademas de eso también entonces deben tener un problema también en el grupo i am out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Me pregunto si lo podemos activar ese botón. Ahí va a tirar ese ataque. ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! No, no tiene para ser suscitar al grupo. Solo uno, ¿no? ¡Por fin! ¡Veniken! ¡Ok, por fin! ¡Y ahora qué hace! ¡Ah, oscuridad! ¡Por fin! ¡Vamos a aumentar la evasión y la precisión acá! Vamos a aumentar la evasión y la precisión acá. Para el que es bueno. ¿Cómo se puede asumir este modo? ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Y ahora! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Eres reinventados! 2 Ok, 3, 3 Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me saco los puntos de MP, jajaja Restaura dos veces, no discusa, si Este debe la arma Si, le vamos a darle un golpe Tum, lo vamos a hacer aventar, jajaja No, si se lo hace pure, ah Si, se lo hace pure Viene otra lucha, o no Unión por fin se acaba O sea, contra la estrega, no No creo que vaya a aparecer No, de momento no Bien, ya que sigue a Nyx ahora Ah, vale No creo que No creo que No creo que Bien Si, le insiste a su recupero todo Vamos a hacer la partida acá. Si. No se, tal vez que si, tal vez no, no se. Esta es la escena final que me aparece, no? Ok. Bien. Nix Tiene como que dos espacios distintos Wow, como vibra el control check Ay andanix Wow, y esa es su primera forma esta Un zoom 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 Cambio de arcana, enche. Claro, tiene los poderos del protagonista. Ah, se puede llegar a la vida, enche. Con razón, que decía que podía cambiar a voluntad. Puede cambiar de persona a voluntad, bueno. Cambio de arcana, otra vez. Cambio de arcana, otra vez. En fin. Mira, le hago la con... Un Steven, sí. Bien ahí. Venga. ¡Suscríbete! ¿Vas a seguir con lo mismo, bro? ¿Vas a seguir hablando de la tabana si me cambia ahí? ¿Vas a seguir cambiando a cada rato, bro? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Solo golpe físico le puedo dar... Ah, te entiendo ahora, bro. Ok. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí va a cambiar de Arcano de nuevo. ¡Otra vez abuso el trigo! No, no, no. Tres lo mismo, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Ahora sí, lo veo con la magia No, 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 no Qué carajos eso Qué ataque es eso Oh, a ver hermano Cambio de arcana una vez más, otra vez Cambio de arcana una vez más Vamos a ver Nix ha cambiado a... Ok... No sé que los ha alterado No va a afectar Ah, ya está en el sol Ah, le voy a crear todos los elementos Menos luz y oscuridad No, 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 cada vez más No, 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 no No, 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 no es lo que lo que me sale más barato no, no se deduce aumenta la evasión va a cambiar de arcano ok, cambia de arcano, no se cambia de arcano le voy a aceptar menos trueno no, no se cambia de arcano Oh, cosa ha alterado Ay, perro Manipulación Otra vez, cambio de arcano Oh, hermano, a cada rato vas a caer de arcano Flipo, a cada rato vas a caer de arcano Voy, voy No saco mucho, eh No saco No saco No, man, ¿sabes que ha sumado? No saco No saco No saco No saco No saco No saco ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no. Si, no vale, jaja, para untarte un tejido No se, ya, vamos a guardar ¿En la otra voy a volver a cambiar de arca? Ya lo estoy bien ¿Ves? Pase lo mismo Cambio de arca antes ¿Cuánto teniente cambio ahora? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pamera! You realize this ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Vale, puedo tirar a la oscuridad Bueno, regresa a la cover Vamos a entrar a la detención del equipo Otra vez, tengo que puse el trigo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 El ataque no ¿Es el ataque físico che? Si se subió el ataque No sé si solo un ataque físico Cambio de arcano Otra vez, cambio de arcano Hay algo que quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F II 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 ¡Suscríbete! ¡A ver si tienes que ganar, solo tengo! ¡Muy es una de las paces, pero sí! ¡Toca en el arco! Ah, un parado. Otra vez, otra vez, cambiar, cambiar. ¡Uy, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora que ya se va de eso oh bueno 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 si no tengo que sacar no eso va a atacar con el palo con el palo de bañado no 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 si su daño en el bingbro no pero no 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 agar Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame Wow, genial No, no, se pegó el solito Como odio cuando se suben Uy, barra, barra, se subió todo Con cariño No, no, no No, no 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 Tengo que sacar esa p*** si me cae ahí que me asustó yo o si no me va a asustar ¿Qué carajo? Ah ¿Qué cara? A POLICE A Washington ¿Otra vez cambio de arcano? ¿O qué carajo hace? ¿Es la primera forma esto? ¿Sigue una forma más o qué onda? ¿Ok? ¿Está bien o no? ¿Ok? 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 Siempre los personas tienen un bobo así o no? ... 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 H ... ... ... ... ... ... ¡Wow!